Hola a todos y bienvenidos a una vez de la SACJ Music Live Puerto Rico. En el día de hoy estaremos hablando de Camillo. Camillo es un vocalista que empezó con la Ren y luego continuó con Versailles. Y ahora, después de que Versailles tuvo su hiatus, tiene su proyecto en solitario como Camillo. La música de Camillo es rock sinfónico y tiene algunas mezclas que pueden hacer música variada. Así que ahora les dejaremos con unos videos para que vean cómo es la música de Camillo. Espero que los disfruten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué canciones se le recomiendan al público para comenzar a escuchar a Camillo? Heart, Lois, Moulin Rouge y Romantic. Bueno chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, dale me gusta. Y si te gustó todo, no olvides suscribirte para más de J Music Live Puerto Rico. Gracias por vernos, amigos. Bye, 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 bye.